Controla la agresividad con esto y pídele lo que tú quieras porque te lo va a dar y además de manera muy muy rápida. Hoy te voy a hablar de la chicoria, la también conocida vela azul a chicoria. Tiene un gran poder energético y es capaz de ahuyentar cualquier mala energía, brujerías, mal de ojo, malos entendidos en el hogar, peleas, discusiones, agresividad e incluso te puede ayudar en los estudios, en el trabajo o en la dificultad de tomar decisiones, entre muchas otras cosas positivas más que te voy a revelar en el vídeo de hoy. Te voy a decir cómo utilizarla, de qué manera usarla para aprovechar todos estos beneficios. Únicamente vas a tener que buscar un lugar cerrado, un lugar tranquilo donde tú sientas paz. Ya sé que esto es para eliminar agresividad, es decir, si tú estás tensa, si tú sientes ira últimamente y no sabes cómo canalizar esa mala energía, esta vela te va a ayudar, va a ayudar a abrir tu canal y transmutar esas malas energías y convertirlas en energías positivas. Vas a recuperar otra vez la armonía y la paz, tanto en tu vibración como en la de tu hogar o negocio, porque esto también funciona para tu negocio. Entonces, si colocas esta vela justo en tu negocio y haces lo que te voy a decir a continuación, vas a conseguir recuperar esa prosperidad en tu trabajo y en consecuencia volverás a traer dinero y éxito a tu vida. Antes de revelarte cómo utilizarla para disfrutar de todos sus poderes y virtudes, me gustaría mucho que te suscribieras. De esta manera formarás parte de esta mágica comunidad. Muchas gracias y bienvenida. Ahora sí, te voy a revelar lo único que vas a necesitar para activar toda la energía de la chicoria. Lo único que vas a necesitar es una vela azul como esta. Puede ser de este tamaño, incluso más pequeña. Lo importante aquí es el color. Tiene que ser de esta tonalidad. Esto lo puedes encontrar en cualquier bazar, tienda esotérica, incluso me atrevería a decir que en un supermercado también es posible que la encuentres. Simplemente tiene que ser de este color. El tamaño no importa. Y por otro lado, también unas cerillas o unos fósforos, como lo llaméis habitualmente en vuestro país. Una cerilla porque la encenderemos con esto. Es mejor que con mechero siempre. ¿Vale? Es lo único que vas a necesitar. Nada más, lo primero que vas a hacer es elevar tu vibra. Lo puedes hacer escuchando música espiritual. Recuerda que esto nos sirve para ahuyentar la energía agresiva que hay dentro de nosotros y también la de los demás. Ojo, si en tu casa últimamente hay muchas peleas, muchas broncas, hay palabras violentas. A veces las familias pasamos por circunstancias complicadas, ya sean en estas económicas, de relaciones, del tema que sea, y no sabemos cómo gestionar estos problemas. Y en consecuencia lo que hacemos es emitir energías muy negativas. Y esto lo que va a hacer es apaciguar esas energías bajas y las va a ir elevando. De tal manera que va a conseguir transmutarlas en energías pacíficas. Con lo cual vas a ganar en tranquilidad y mucha, mucha calma. Bueno, pues lo primero que vas a hacer es elevar tu vibra. Puedes escuchar música espiritual, puedes meditar, simplemente permaneciendo 5 minutos previos antes de realizar el ritual en silencio. Ya sería suficiente. Si tú guardas silencio durante 5 minutos y aquietas tus pensamientos y tu mente, conseguirás ir elevando toda tu frecuencia vibratoria. Y en consecuencia lograremos un resultado muy exitoso. Una vez sientas que ya estás en un estado más tranquilo, lo que vas a hacer es encender tu vela. Voy a coger esta pequeña porque como es en modo ejemplo ya será suficiente. Encendemos la vela, así, con mucha tranquilidad y ya nos concentramos con el fuego. Miramos la llama directamente. Y si lo que quieres es apaciguar la energía que hay en tu hogar últimamente o mismamente tu energía, porque estás muy nervioso, estás inquieto, estás desconcentrado y necesitas reconectar otra vez con tu ser interior y necesitas relajarte, lo único que vas a tener que hacer es colocar las manos alrededor y practicar la visualización. Tienes que visualizarte en paz, en tranquilidad. Es decir, todo lo que quieres atraer a tu vida, que en este caso quieres sentirte más tranquilo, pues tienes que visualizarte de esta manera desde ya, ahora, en presente. Visualízate tranquilo, en un estado de sosiego, estás completamente calmado, sientes paz interior, paz mental, te sientes libre de problemas, trabaja, trabaja la visualización y la intención. Siente como esto está ocurriendo en tu cuerpo y en tu mente actualmente. Tu vibra está cambiando, se está transformando en energía positiva. Si últimamente estabas teniendo muchos problemas que no te dejaban descansar, que no te dejaban dormir, ni siquiera concentrarte, esto te va a ayudar a recuperar la conexión. Así que siéntelo desde ya. Simplemente tienes que dedicarle un rato hasta que tú sientas que eso que ya has visualizado ya forma parte de ti, ya lo estás materializando. Una vez sientas que ya está, simplemente vas a tener que dejar la vela que se consuma ella sola. En el caso de que sea una persona, un familiar, tu pareja, un hijo adolescente, que suelen tener las hormonas más disparadas y suelen tener más cambios de humor y a veces están un poquito más con la ira, pues entonces visualiza a ese hijo, a esa pareja, a ese ser querido que está un poco más nervioso de lo normal, cómo está más tranquilo. Cómo conversa contigo de manera muy, muy, muy pacífica, cómo ya no está tan susceptible a lo que le dices. Siente todo eso, siéntelo en presente y de manera muy intensa. Hazlo muy intencionadamente y de manera muy concentrada. Es el punto exacto para manifestarlo. Pues esta sería la manera de transmutar todas las energías negativas de nuestro hogar y recuperar la paz y la armonía en este. ¿Vale? La chicoria posee poderes y virtudes diferentes que te voy a revelar ahora mismo. Y es que esta vela azul, tan magnética, tan llamativa, también puede ayudarnos en el amor, ya que despierta la pasión afectiva. También nos ayuda en la salud, eliminando el malestar físico. Si te duele últimamente la cabeza, tienes jaquecas, tienes insomnio, esta podría ayudarte a recuperar la buena salud. También nos ayuda en el dinero. Es capaz de incrementar los ingresos. Y como no, también nos ayuda a prosperar en el trabajo, ayudándonos en la renovación profesional, un ascenso o un nuevo empleo. También nos ayuda en la suerte, ya que favorece los encuentros. Y por último, cabe destacar que también nos favorecen la sabiduría y la protección, ya que refresca la memoria cercana y nos socorre en el infortunio. Es decir, es una gran protectora. Déjame decirte también que esta vela potencia en los estudios. Es decir, que si estás estudiando actualmente, estás sacando algún curso, estás estudiando en la universidad, esto podría convertirse en tu gran aliada. Simplemente tienes que colocarlo en un lugar donde tú tengas tus apuntes o donde tú leas habitualmente, donde estudies. Y cuando lo hagas, cuando estés leyendo o tomando apuntes o estudiando, enciende la chicoria. Esta lo que hará es aumentar tu comprensión e intensificará tu memoria. Es brutal. Y ahora, por último, te voy a dar el último tip para que puedas aprovecharte y beneficiarte al completo de cada una de las propiedades mágicas que contiene esta vela azul. Déjame decirte que este elemento se convierte aún más poderoso en compañía de alguien a quien quieres y te corresponde. Es decir, por ejemplo, tu pareja. Si compartes esta vela con tu pareja en un momento en que estéis tranquilos, que estéis en paz, lo que hará es ayudaros a ambos a reconectar. En el caso de que estéis pasando un momento complicado, sería muy bueno que encendieras esta vela en un momento de intimidad, en el que estéis los dos a solas, en un lugar cerrado y tranquilo. Esto ayudará a calmar vuestra relación, a armonizarla, a reconectar y a recuperar la llama del amor. También puedes utilizarlo para un ser querido. No necesariamente tiene que ser un amor romántico. Puede ser para un hijo, una madre, una suegra. Siempre que compartas esta vela con alguien querido, lo que va a hacer es todavía potenciar aún más todas sus propiedades mágicas. Lo que hará es que recuperéis esa conexión y esa confianza que habíais perdido un poco. Y por último te diré que la chicoria es capaz de eliminar cualquier miedo que tú tengas y cualquier inseguridad. Si estás a punto de ir a una entrevista de trabajo, algún examen o tienes que tomar la decisión de algo que para ti es importante, enciende esta vela y dedícale un rato. Ya verás cómo tu mente se aclarará por completo y te ayudará en la toma de las mejores decisiones. Déjame en comentarios si ya conocías el gran poder que contiene esta vela azul y si tienes alguna en casa y si lo vas a poner en práctica. Espero que te haya gustado mucho el ritual que te he traído hoy. Si todavía no lo has hecho, suscríbete. De esta manera no te perderás nunca nada. Te espero mañana con un nuevo vídeo muy poderoso para ti. Muchas gracias, gracias, gracias.